Tú, 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 ¿estás listo para el futuro de gaming? ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Santidimensional! ¡Yahoo! La nueva Nintendo 64, con gráficos que jamás viste en 3D Verdaderos polígonos, verdadera de la nina, verdadera acción ¡Puedo ir por ahí! ¡Puedo ir por allá! ¡Puedo ir por todos lados! ¡Y no te puedes perder! ¡El infartante acrobático Mario! ¡En su nueva aventura 3D! ¡El Super Mario 64! ¡Oh, yeah! Le dará un sentido a tu existencia ¡No lo puede que! ¡Mis pinches ojos van a estrellar! ¡El futuro de gaming llegó para quedarse! ¡Ve por él o pierdete! ¡Dios mío! ¡Por qué mucho poder para mí! Nintendo 64 Sí Un saludo a estas personas que me comentaron en el video de Shit17 Este es solo que no había saludado, no había hecho lo que había prometido en Facebook Banda, la verdad me estoy quedando sin ideas, por favor, comenten algo No importa si se trata de algo de doblaje o algo de narración o algo que sea Podemos hacer otra cosa distinta para variar, pero poquito nomás el canal, por poquito Pero igual sí está chido que comenten porque pues me pone feliz Y además que suscriban y compartan este video Para que lo vea tu mamá, tu tía y digan Ah, está chido acá Y síganme en mis redes Y creo que todo lo que tengo que decir aquí va a leer Yo me voy a la burger Adiós Y así ¡Gracias de este video! ¡Nos vemos!